Si uno hace estas retrospectivas. Ya lo has hecho con alguien más porque está muy bueno esto. Esa foto lo hicimos en la central camionera de observatorios, no muy lejos de acá. Y me acuerdo que esa secuencia la tardamos en filmar dos días y fue una secuencia que se complicó mucho porque obviamente no podías controlar la cantidad de pasajeros. Fue mi primera experiencia en esto que se llama espectáculo, Mundo del Espectáculo. Ese proyecto fue uno de los proyectos que más peleé en toda mi vida. Y me habla el productor este Mauricio y me dice Oye Poncho, ¿qué crees? Se va a hacer el 10. Y le dije, wey, no más. O sea, ya se cayó dos veces y me vas a decir que se va a volver a hacer. Le digo, no te creo. Y dice, te lo juro. Y afortunadamente se hizo, tiempo después, pero sí, no fue nada fácil levantar ese proyecto. Nada fácil. Camaleones, Belinda. ¿Cómo olvidar a Belinda? Fue increíble trabajar con esta Belinda. Es increíblemente chistosa. Yo la admiro mucho. Me parece que es una mujer muy astuta. Sabe perfectamente lo que quiere, sabe perfectamente cómo hacerlo. Recuerdo mucho el haber trabajado con los actores y el trabajo que se pudo generar. También Edith González ahí estuvo. Se generó como una muy buena química con todos ellos. Entonces, yo de lo que me llevo son grandes amigos de esa producción. Yo no tuve nada que ver con ese cambio de imagen. La culpa la tienen ahí. Pues sí, cambiamos de imagen y nos vestimos de, por dioseros, cool. Que yo no sé si fue cool al final de cuentas, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Se generó este límite, no? Sí. Creo que algo que fue muy importante fue que teníamos acuerdos muy claros los seis entre nosotros. Y la comunicación que había entre los seis era maravillosa. O sea, de verdad, podríamos mentarnos la madre, pero siempre sacábamos algo positivo de las pláticas que teníamos y éramos muy unidos. Porque si te fijas, traigo como unas liguitas. Esas liguitas se le ocurrió a Pedro y estábamos en el pasillo y yo traía el pelo güero como en Amarte Duele. Y dicen, pónganle unas liguitas. Entonces me acuerdo que me las ponen. Sí, así vas. Pues bueno, así voy. Pues qué dices, ¿no? Delineador y liguitas. ¿Qué más? Ja, ja.